Es una decisión nula, ilegal, viola la ley de defensa nacional, viola la ley de seguridad nacional, inconstitucional y gravemente peligrosa. Involucrar a las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad interior, que son policiales, en la historia reciente argentina ha tenido consecuencias tan terribles como un genocidio, como el que se dio en la última dictadura cívico-militar. En la actualidad, en nuestra época, este tipo de iniciativas las ha padecido Colombia, las ha padecido México, las consecuencias son desastrosas. En ambos países también se dio la excusa del combate contra el narcotráfico. En ambos países el problema del narcotráfico recrudeció, se agravó con alta corrupción de las Fuerzas Armadas que supuestamente tenían que combatir el narcotráfico. Los costos en vida para el pueblo colombiano y para el pueblo mexicano son pavorosos. La cantidad de asesinados y desaparecidos en ambos países es terrible. De hecho, el reciente triunfo de Manuel López Obrador en las elecciones presidenciales mexicanas por un alto porcentaje, tiene como tema principal de agenda que Manuel López Obrador se propone comenzar el difícil camino de desandar el desastre provocado en México por la intervención de las Fuerzas Armadas en temas de seguridad interna y el llamado combate al narcotráfico. Por eso decimos, decisión nula, inconstitucional y contraria a la vida democrática de la Argentina.